El Cibado Se murió Martín, yo no lo sabía Se murió Martín, yo no lo sabía No viví a saber, a los quince días No viví a saber, a los quince días Ay, a los quince días Ay, a los quince días Cuando me dijeron que Martín murió Cuando me dijeron que Martín murió Que pollo caramba, que pena me dio Que pollo caramba, que pena me dio Ay, que pena me dio Ay, que pena me dio Pobrecita, Martín, Cibado Que pollo caramba, que pena me dio Que pollo caramba, que pena me dio Pero la quiero Que, 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 que Va a llegar tarde Ay, que, 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 que Mane Facio El Amarillo El Prodigio Mane Que, 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 que Aquí en su cama Lloraba y decía Aquí en su cama Lloraba y decía Vendeme la vela Tarecita mía Vendeme la vela Tarecita mía Ay, Tarecita mía Ay, Tarecita mía Tarecita mía Bueno, Ricasso Se murió Martín Yo no lo sabía Se murió Martín Yo no lo sabía Yo lo vine a saber Ay, a los quince días Cuando me dijeron Que Martín murió Cuando me dijeron Que Martín murió Que de por Dios caramba Ay, que pena me dio Que de por Dios caramba Ay, que pena me dio Que de por Dios caramba Y mi amigo Vidal Que no se le ve el fin A mi amigo Vidal Que no se le ve el fin Que si toca de nuevo Ay, la muerte Martín Que si toca de nuevo Ay, la muerte Martín Cuando me dijeron Que lo murió Cuando me dijeron Ay, de por Dios caramba Ay, que pena me dio Que de por Dios caramba Ay, que pena me dio Que si Que pena me dio De por Dios caramba me dio Ay, que pena me dio Que de por Dios caramba me dio Que de por Dios caramba me dieron De por Dios caramba me dio Levanten la mano que no se siente, no se oye, no se oye ¡Vaya González! ¡Vago Medina! ¡Superlogos! ¡Va, va, 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 va! ¡Buena noche! ¡Vai, dialogue!